Música Una de la tarde con cinco minutos, ¿cómo están? Bienvenidos, un gusto saludarlos como cada mediodía. Esto es Zona 3 Noticias, segunda emisión en este día donde se genera información a nivel internacional relevante en el marco de la jornada electoral en Estados Unidos y le tenemos todos los detalles de lo que ha ocurrido hasta este momento. Y no hay, por supuesto, grandes novedades. Conforme transcurran las horas va a generarse la información que todos esperamos, ¿no? Lo que va a definir el rumbo de una nación como Estados Unidos. Así que los invitamos a que se queden con nosotros porque tendremos el análisis, tendremos la información y claro, también vamos a tener información local, la información habitual, la zona de denuncia y la zona del reporte vial que ustedes muy amablemente hacen posible. Así que quédense con nosotros y póngase en contacto a través de nuestra línea WhatsApp 33 18 80 76 41 y también a través de nuestras cuentas en la red social de Twitter, arroba Zona 3 Noticias, la cuenta oficial y también la cuenta personal, arroba Gabriela Informa. Iniciamos. Zona 3, el resumen. Zona 3, el resumen. Con esta nueva dirigencia, los transportistas buscarán una tarifa justa para el servicio del transporte público, la cual confían sea superior a los 10 pesos. El Congreso del Estado anunció que la discusión para modificar la forma como se asigna presupuesto a los partidos políticos podría darse en el primer semestre de 2017 cuando se revise una reforma político electoral en el Estado. La Comisión contra Riesgos Sanitarios en Jalisco informó que ante el incremento que año con año tiene la comercialización de los productos conocidos como Milagro, se mantienen operativos para evitar su proliferación y más daños a la salud de quien los consume. A pocos días de que inicie la Feria Internacional del Libro, el Ayuntamiento Tapatío se prepara para hacer frente a los conflictos viales que se generan en la zona de Expo Guadalajara con motivo de este evento. Se busca garantizar, dicen, que las banquetas, rampas para personas con discapacidad y cocheras de los vecinos estén libres. Se trabajará en coordinación con la Secretaría de Movilidad. El próximo 16 de noviembre se presentarán resultados del Violentómetro. Es la aplicación enlazada en los teléfonos celulares con el botón de pánico que maneja la Fiscalía General de Jalisco. El objetivo de esta app es conocer la situación de violencia que sufren las mujeres en el Estado. Las agrupaciones latinas en Estados Unidos reconocen que su voto es fundamental para la elección de quién será el nuevo presidente de Estados Unidos en los comicios de este martes. Agregaron que la posible victoria de Hillary Clinton significaría una continuidad en las políticas públicas de Barack Obama en el tema migratorio. Zona financiera ¿Cómo se comportan los mercados en esta jornada de martes 8 de noviembre? El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica en 0.96% a la alza con 48.512 unidades. El dólar se cotiza en 18 a la venta, 18 pesos a la venta y 18.75 pesos a la compra. El euro se cotiza a la compra en 20 y a la venta en 20.56. Zona deportiva La selección mexicana de fútbol se encuentra en Columbus para su compromiso del hexagonal final ante los Estados Unidos. Se confirmó la baja por lesión de Javier Aquino. Su lugar es ocupado por Georgian Dam. Charros de Jalisco iniciará la primera de dos series en casa ante las Águilas de Mexicali. Para la novena local es fundamental ganar la serie ante uno de los líderes del circuito. En la avenida 8 de julio y la calle Cardenal se encuentra mi compañero Eloy Arellano Eloy. Bienvenido, buenas tardes. Gracias Gaby, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Y bueno, para las personas que circulan por este punto en estos momentos, el tránsito es un poco cargado, sobre todo para quien proviene desde Lázaro Cárdenas con dirección hasta este cruce de la calle Cardenal. Metros antes hay que extremar precauciones. La calle se encuentra en un desnivel que pareciera que hay un tope. Muchos de los vehículos vienen con una velocidad pues normal y al llegar a este punto, todos los vehículos pues brincan precisamente por este desnivel que hay en este punto de la calle Cardenal. Por lo cual hay que tener precauciones. Es como si hubieran puesto un tope desde la mitad de la calle hasta la banqueta en el sentido de sur a norte. Por lo cual hay que tener precaución al llegar a este punto. Y sobre todo nuestros amigos que tienen vehículos de carga, pues al llegar a esta zona también tener precaución para evitar algún percance al llegar a este punto. Y precisamente por este brinco que se genera, pues tengan algún inconveniente. Después de este punto, ya la circulación para continuar hacia la avenida Washington también se mantiene con carga vehicular al tomar el desnivel que lo lleva hasta la avenida Alemania. Es el reporte Gaby y continuamos pendientes. Gracias Eloy. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En otro punto de la ciudad, mi compañero Eder Saldaña. Eder, bueno, la fiscalía, ¿verdad? Para ser más específicos. Eder, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Gaby, un gusto saludarte a ti y a todos los auditorios. Efectivamente nos encontramos aquí en el auditorio de la fiscalía del estado con un operativo que implementó el día de hoy en el municipio de Encarnación de Díaz, la fiscalía general, donde pues van a dar los pormenores en unos minutos más el fiscal general Eduardo Almaguer de lo ocurrido en ese municipio. Informarle por lo pronto pues se habla de pues un importante operativo y pues que en esos instantes está ya a punto de iniciar esta rueda de prensa, Gaby. Gracias, Eder. Más adelante regresamos contigo. Correcto. Está en estos momentos ya subiendo al estrado, así que pues unos minutos más ya te tengo toda la información. Muy bien. En un ratito más entonces regresamos contigo. Correcto, Gaby. El ingeniero Gabriel Saldaña desde la Ciudad de México. Él es consultor de software. Ingeniero, bienvenido. Muy buenas tardes. Lo escuchamos con la tendencia en redes este día. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes a todos. El día de hoy en Tendencias en Redes Sociales tenemos en primer lugar el hashtag Election Day. Y bueno, pues esto se trata del día de elecciones en Estados Unidos, donde pues ya la gente está saliendo a votar por Hillary Clinton o Donald Trump o los diferentes candidatos independientes que hay también. Y bueno, pues hay muchísima información, minuto a minuto se está publicando de lo que está sucediendo. Relacionado a eso, también hay una tendencia de Kentucky, debido a que algunos anuncian que ya ganó Hillary Clinton en Kentucky, aunque también se anuncian muchas irregularidades en las casillas de votación, en las máquinas de votación. Y bueno, pues si quieren saber todo lo que está sucediendo sobre las elecciones en Estados Unidos, visita el hashtag Election Day y minuto a minuto podrás ir viendo todo lo que se está publicando al respecto. Y por otro lado tenemos a Carmen Aristegui siendo tendencia, debido a que un juez condenó a Carmen Aristegui por supuestamente dañar el honor y prestigio del presidente de MBS Radio. Y bueno, pues esto se debe a un prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, donde ella pues escribió este prólogo y en la sentencia del juez dice que excedió su expresión, su libertad de expresión y causó daños a los derechos de personalidad, honor y prestigio de Joaquín Vargas Guajardo. Y bueno, pues si quieren saber todos los detalles de qué es lo que pasó con este juicio, visita la sentencia Carmen Aristegui para saber más detalles acerca de esta situación. Y bueno, me puedes mandar tus comentarios y preguntas vía Twitter, arroba Gabriel Saldana, y para estar enterado de lo último en tecnología, visita www.notasbit.com. Hasta mañana, Gaby. Gracias, ingeniero. Hasta mañana y vamos de regreso con mi compañero Eder Saldana. Se encuentra en la Fiscalía, Eder. Sí, está dando los pormenores del operativo, Gaby. Vamos a escuchar donde menciona que hay una persona fallecida, uno de los presuntos líderes del cárter Jalisco. Vamos a escuchar al fiscal. Días anteriores, había sido ya detenido en la zona centro de este municipio otro sujeto que pertenece a este mismo grupo delictivo de apodo El Sufrido, quien además de estar actuando contaba ya con una orden de aprehensión por un homicidio en el municipio de Lagos de Moreno. Sería importante recordar que Rubén N., alias El Nene, es hermano de Valentín N., alias El Valente, quien fue detenido en el mes de mayo del 2014 por la muerte, el homicidio de siete personas que eran distribuidores de droga de este grupo criminal y que al no atender las instrucciones que éste les había girado, fueron privados ilegalmente de su libertad y posteriormente fueron encontrados quemados y arrojados al río de este municipio. A la detención de este sujeto de apodo El Valente, que actualmente se encuentra ya recluido, su hermano El Nene ocupa el liderazgo de esta célula delictiva y es, insisto, quien se encargaba de cuidar esta área con la venta de droga fundamentalmente y de privar ilegalmente de su libertad y posteriormente ejecutar a todos aquellos que intentaban arrebatarles este negocio. De esta manera queda resuelto lo que venía sucediendo en los últimos meses y las últimas semanas en estos dos municipios. La Fuerza Única y la Policía Investigadora va a incrementar su presencia en esta región para garantizar la estabilidad, la paz, la justicia, pero también comentarles que estamos en una amplia comunicación con ambos presidentes municipales, tanto de Lago de Moreno como de Encarnación de Díaz, que como es de su conocimiento, la semana pasada hicimos una visita de manera personal para llevar a cabo una reunión de trabajo con el alcalde de Encarnación de Díaz y el alcalde de Teocaltiche y también tuvimos una reunión de trabajo con la Policía Municipal de Encarnación de Díaz, la cual fue equipada por instituciones del gobernador del estado con armamento y también con un vehículo blindado para que puedan garantizar y mantener la paz y la seguridad de este municipio que tiene cerca de 60 mil habitantes. También comentarles que estamos trabajando en esta zona en coordinación con el área de seguridad o el gobierno de Aguascalientes, toda vez de que estos municipios son limítrofes y estos sujetos iban de Jalisco a Aguascalientes. Como aparece ahí, aparte de estas imágenes, estos sujetos fueron ubicados en la delegación de San José del Bajío, del municipio de Encarnación de Díaz, donde en estos momentos se está ya obteniendo de parte del juez para catear la finca donde estos se encontraban y de la misma manera, de acuerdo que ahí aparece, a la información que se tiene, en esta finca llevaban a cabo algunos de sus... victimaban a quienes habían privado ilegalmente de su libertad y también se ha podido observar desde el exterior, está por confirmarse ya con la orden del juez respectiva, de los vehículos que en su momento se habían señalado por las labores de inteligencia que utilizaban, son los mismos vehículos que se observan, que se encuentran dentro de esta finca, que se observan desde el exterior. Por último, comentar que al hacer el recorrido, la ubicación del lugar y ser agredidos por este sujeto con una metralladora, es por eso que fue respondida la agresión y fue abatido el mismo. Estoy a sus órdenes. Bueno, en estos momentos empieza ya la cuestión de preguntas y respuestas, pero los hechos son esos, se detiene una célula delictiva que elaboraba en Concepción de la zona de parte de la parte de Valles, así como en Lago de Moreno y que pues el día de hoy en un enfrentamiento fallece, el de nombre Rubén N y pues son detenidas seis personas más, están a la espera de estas cuestiones del cateo en esta finca donde presuntamente pues hay algunas situaciones anómalas de vehículos robados, Gaby, y armamento en el interior. Bien, pues gracias, Eder, por esta información. Seguimos al pendiente, Gaby, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eder Saldaña, desde la Fiscalía, con estos detalles del operativo, como ya lo escuchábamos, que se realizó la detención de este presunto miembro de una organización delictiva. Ya surgen los primeros resultados de esta elección en Estados Unidos. Después de esta pausa comercial les vamos a tener la información del primer resultado que se da a conocer a favor de quién claró y en dónde ocurrió esto. Son las tres noticias, segunda emisión, 91.5 de FM, en esta también transmisión especial con los detalles de la jornada electoral en Estados Unidos rumbo a la Casa Blanca. ¡Suscríbete al canal!